Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan a pasar no pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tiene nada gustado Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Ven y resolvían Y cosas a mí van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me quiera deposo Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Fui amigo pa'l amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción De las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la balda Y ustedes con sus armas Respirarme con descargas Hasta que se acabe el infarque Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Lo amane Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo del amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más alquiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muriá aléj 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 Gracias.